Pero este aumento es muy fuerte, porque es un mínimo del 115%. Es un mínimo. Se puede ir a 180%, es una locura esto. Nosotros vamos a dar la pelea hasta el último minuto. Nuestro rol como concejales es defender el bolsillo de los vecinos, es controlar al intendente y es ponerle un límite. Gracias.